Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin, y hoy estamos aquí de nuevo en Magic Dream. Tenemos aquí a Minerva charlando con Drian, está pidiéndole disculpas por lo que hizo Bastian el otro día, que fue congelarle y convertirla en un peluche. Ah no, perdón, a ella la convirtió en un peluche y a ti te congeló. Me voy a pedir que me ayude con una idea que tengo, que va a ser intentar hacer una poción para mostrar el futuro, no, el futuro no, para que me dé una visión de lo que está pasando con mi hermano, porque sabéis que se fue. Pero antes de eso le voy a pedir a Dian que se venga a vivir conmigo, porque no me fío y quiero que esté seguro. Así que Minerva, por favor, deja lo que esté haciendo. Bueno, Dian, quiero que vengas a vivir conmigo. Qué rápido, acepta, por Dios. Me encanta cómo aceptan de rápido lo que sí. Perfecto. Ahora quiero que experimentamos un poco en las pociones para que veamos el futuro. El futuro no, el presente. Simplemente vamos a expiar un poco con las pociones a Bastion. Así que por favor, venga, vamos. Tú, deja de echarla, que Bastion va corriendo. Va a preparar a... Experimentar tú, pero... A experimentar, pero tú no estás haciéndolo. Venga, vamos a ver aquí tranquilamente. Echar pociones, echar ingredientes, hacer de todo un poco. Vamos a experimentar y a ver qué sale de aquí. Fuego ardiente, agua humeante, poción experimental al instante. Muéstrame el presente y el futuro. ¿Qué está haciendo Bastion para mí? Está oculto. No veo nada. Minerva, haz algo. Bastion lo está haciendo todo. Bastion lo está haciendo todo, Minerva, haz cosas. ¡Eh, eh, eh! Veo algo, veo algo, algo. Eh... Vale, es el reino de la magia. El mercado. Es el reino de la magia. Bien, estamos en el mercado. ¡Ay! ¿Por qué ha desaparecido? ¡Eh! Ese es Bastion. Está peleándose con alguien. ¿Con quién se pelea? No lo veo. Muéstrame con quién se está peleando Bastion. No me hagas esto. Y desaparece Bastion. ¿Y qué mataremos ahora? El reino de la magia. Una vista aérea. Poca cosa en realidad. No me interesa. Quiero ver algo más. Un momento, ¿qué ha sido eso? ¡Ay! ¿Por qué no se ha quedado quieto esa imagen? Parecía interesante. No sé lo que era, pero se ha movido muy rápido. Ha durado poco. Ha sido momentáneo. Parecía el castillo del reino de la magia. No sé, esto no me ayuda tampoco. Deja ya de experimentar, por favor. Por cierto, necesitéis comer. Y tú necesitas descansar. ¿Por qué necesitas descansar? Anda, haz un delicioso menu para variar. Pizza, de verdad. De todas las cosas que te puedes hacer. Se te ocurre hacer una pizza. Tenemos aquí a Minerva y a Bastia. Uy, a Bastia. Estoy tan acostumbrado. A Diane comiendo la pizza para que se sientan mejor. Y no sé, voy a ir al reino de la magia. La poción mística rara extraña que hemos inventado ha hecho eso. Nos ha mostrado un poco el reino de la magia. Así que vamos a ir a ver el reino de la magia. Vamos, es día. Necesito que hagas una cosa. Nos queremos mucho, somos muy buenos y todas esas cosas. Pero necesito que tú y yo vayamos al reino de la magia. A ver qué era esa cosa extraña. Te voy a dar un regalo, toma. Te voy a dar una varita de hueso. Vas a necesitar una varita. Porque eso de hacer magia con las manos como que no puede ser. Así que vámonos al reino de la magia. Estamos en el reino de la magia. Pero no entiendo por qué hemos aparecido en el mercado. Siempre aparecemos en el de este, en el de la escuela. Primero vamos a invocar a nuestros espíritus familiares. Espíritus familiares, invocar. Boris, esta va a ser tu primera prueba. Invoca un espíritu familiar. Vas a invocar a Boris, me gusta. Qué mono el murciélago. Vale, pagaré a invocar a Horacio que es nuevo. Perfecto. Vámonos al castillo del reino de la magia. ¿Qué pasa aquí? Esto no es normal. ¿Qué ha pasado aquí? No, vamos a pasar ahora mismo de los duelos. ¿Qué diantres está pasando aquí? ¿Qué diantres ha pasado? En el castillo del reino de la magia. ¿Y dónde están los sabios? ¿Pero qué diantres? ¿Esto era lo que estaba haciendo mi hermano? ¿Destruir el reino de la magia? Genial, ahora hay nuevos sabios. Son sabios que dan grimo. Me falta un sabio. ¿Dónde está el otro sabio? Siempre hay tres sabios. ¿Dónde? Me falta... El de la magia práctica. Mira, aquí está el de la magia práctica. ¿Pero qué ha pasado aquí, vamos a ver? Está destrozado el reino de la magia. ¿Ahora cómo van a prender la gente? Qué susto me ha pegado. ¿Qué haces haciendo locura? Genial, ahora se han vuelto malos los sabios. No, extraño. Es como si se hubiera corrompido la magia. Los sabios están gastándole broma a los sim. Vale, entonces eso es lo que estaba trapicheando mi hermano. Pues, Minerva. Minerva, haz un duelo mágico con todos los sabios. Olvídate ahora mismo de este sim, que no sé ni quién es. Olvídate. Pero, ahora que caigo, también necesitaríamos que los sim vengan conmigo. No me fío mucho de que aprendan aquí magia. Pasan de mí. Genial. De verdad, los nuevos sabios no van a ser la función de sabios, porque pasan de mí. Le estoy solicitando un duelo mágico y pasan de mí. Por cierto, tú eres una aprendí, ¿no? Grace, quiero que vengas conmigo. Grace, como estás viendo, el reino de la magia ha ido al desastre completo. No creo que los sabios puedan hacer nada, y repito, ¿nada? Bien su trabajo. Fíjate, voy a pedirle un duelo mágico a estas, a la de la magia pilla. Vas a ver cómo pasa de mí. Veis, está pasando de mí. No están calificados para enseñar nada. No le interesa. Tenemos que encontrar a mi hermano. No creo que ningún mago quiera venir con nosotros, así que Minerva, vámonos al... Al mercado de nuevo. Aquí no hay nadie que quiera venir. Aquí están los que en plan... Ay, mi colegio, mi colegio, mi colegio está destrozado, pero no queréis venir conmigo. Así que nos vamos al mercado. Pero si está aquí uno de los clones de Bastion, ¿tú qué haces? Che, 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 che. Eh, clon, voy a hacer una cosa contigo. Voy a probar el rito de disolución. Seré tonto, no conozco ningún rito de disolución. Pues, lo siento mucho. Me cae medianamente bien. Pero lo siento mucho, eh, sin... Pero no merecen la pena. Es culpa tuya que mi hermano se haya ido. Ahora sí, si con Andrés, ¿con quién mejor nos llevamos? De los... De los clones, seré tonto. Lo siento mucho. Y otra cosa que debería de hacer es... Deshacerme de los... De este. De los vagos, esto es inútil. Es incompetente. De verdad, no servís para nada. Así que... A otro objeto. Un gato. Es cierto, ahora tiene la habilidad de lanzar hechizos a distancia. ¿A quién está convirtiendo en qué? A la magia pilla en un gnomo. ¿Qué? ¡No! ¿Te has transformado tú en otra cosa? Pues nada. Siempre le pasa a Minerva lo mismo. ¿Cuándo quieres ser mala? Vamos a coger... Por favor, Diane. Cógela y llévate la casa. Anda. Vale. No entiendo por qué... Ha hecho lo que ha hecho... Bastian. Pero tampoco me importa mucho. Ahora lo que voy a hacer es intentar averiguar si puedo... Tenemos que eliminar a Bastian. Porque si Bastian ha hecho eso solo porque he encontrado un aprendiz, imaginaros lo que puede hacer cuando se enfade en otra ocasión. Así que tenemos que eliminarlo. No sé. Me imagino que lo convertiré en sapo. No. Hay que hacerlo de una forma más rápida y más drástica. Así que... Usaré el hechizo Dominion para dominar a uno de los sabios que hay ahora. Y también el hechizo Dominion sobre Bastian cuando lo encuentre. Para que le quite su poder mágico a uno de los sabios. El problema es que no sé dónde está Bastian y encontrarlo va a ser una soña. Así que tendré que seguir experimentando con las pasiones a ver si sale mejor la cosa. Pero bueno gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo de la... Darle like, comentarlo y suscribiros. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.